¿Cuál es la experiencia de la construcción de la construcción? ¿Qué es la realidad? Está con nosotros Iliana Rossi que es arquitecta, fundadora de Mujeres a la obra y está Noelia Geménez también, una de las personas que se capacita en... ¿En qué, Noelia? Mujeres a la obra. En mujeres a la obra, pero ¿en qué oficio particularmente el tuyo? Muchos. ¿De todo? Revestimiento, fabricación de molduras, revoque, impermeabilización. Electricidad, sobre todo, si necesitan algo. Ahí está. Muy bueno. Gracias por venir. ¿Cómo te acuerdas? ¿Estoy bien? Gracias a ustedes por la invitación, muy bien. ¿Cómo surge? Bueno, Mujeres de la Obra surge por observar la realidad. Yo soy arquitecta, trabajo en obra y un día en enero de 2019 subo una foto con los chicos de la obra y uso el hashtag, mentira tú eres. En ese momento me parecía algo gracioso y después me pongo a pensar en la foto que había subido. Bueno, no sé si es tan gracioso que sea la única mujer en obra y además soy profesional. Entonces empecé a ver qué pasaba en el mundo y empecé a notar que en distintos países, por ejemplo en Alemania, los porcentajes son 40 a 60, o sea 40% de mujeres y 60 hombres. Porque hay leyes que obligan a tener un copolaboral mínimo y obviamente avalan que la mujer... Es una locura que en el siglo XXI haya un trabajo que se ha identificado con un género en particular. Y bueno, entonces en ese momento hablo con las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Les comento la idea, mi hermano tiene una copa de leche en Santa Rosa, que es Niños del Sol. También le cuento la idea y me dice, me parece que Santa Rosa es el lugar ideal porque la mayoría de los hombres viven de la construcción, entonces las mujeres están familiarizadas con los temas o con los contenidos. Arrancamos, pensamos que yo pensé que iba a ayudar a 5 mujeres más o menos y cuando abrimos la capacitación cayeron 40 chicas. ¡40! En menos de 24 horas, en 40 las chicas se estaban anotando. Y bueno, empezamos, empezamos a buscar voluntarias. Mujeres a la hora no tienen asociación política con ningún grupo en particular, lo hacemos todos a pulmón, no recibimos ningún tipo de subsidio. Tenemos la suerte de tener contactos con empresas de Santa Fe que ya dictan ciertos cursos, entonces lo que ellos hacen es facilitarnos cupos en cursos que ya tienen dictando para las chicas del barrio. Mirá que bueno, y arrancaron con 40 en todo tipo de oficios, por lo que contaste, en tu caso, de todo. ¿Cómo decidiste anotarte? Me contó mi cuñada que vive en Santa Rosa y le digo, anotame, si vos te anotás, anotame. Y ya fue mi sobrina, me anoté yo y ya hicimos un super grupo. ¡Qué bueno! Tereré, mate, lo que hubiera. Y a la cama. El aprendizaje de primera. Los maestros que trajeron, una maravilla, una paciencia. Lo que yo pienso es que no hay edad para aprender cosas nuevas, porque tengo 28 años de matrimonio y tengo que esperar que mi marido venga cansado de trabajar para arreglarme un enchufe. Por ejemplo. Ahora lo arreglo yo. Puedo revocar algún agujerito en mi casa, todo sin tener que esperar que él venga. Y además te da una posibilidad también que tiene que ver con la libertad de decir, yo quiero salir a la hora de esto porque me gusta, porque lo hago bien y no depende de nadie, digamos. No, ellos tienen un grupo que si uno quiere trabajar ellos te anotan y ya te buscan trabajo. Porque hay muchas casas donde las mujeres que viven solas no quieren hombres trabajando. Entonces piden, si hay mujeres que pueden ir a trabajar, y eso le beneficia mucho, porque no cualquiera quiere que un hombre esté en la casa. Y fantástico. Aparte el grupo que se hizo, los maestros, una super paciencia. El mismo maestro de electricidad nos dijo, el curso que ustedes hicieron en 6 meses, a mí me duró 2 años aprenderlo. Así que eran cursos avanzados. Y podemos hacer una planificación eléctrica de toda una casa, junto con el presupuesto de materiales, todo. Bueno, ahora en la hora, ahí le te va a tocar también, vamos a empezar a que cambie esa foto. El día tú eres que no sea más así. Tenemos que cambiar. Siempre comento que, bueno, en mi caso yo soy diplomada en gestión de desarrollo sostenible. Y Mujeres a la Obra se basa en dos pilares, dos ODS. Los ODS para la Ignozán son objetivos que la ONU pone a nivel mundial, que en el 2015 es la primera vez que se hace un acuerdo internacional. Y es muy grande porque es la primera vez que tantos países, más de 150 países logran ponerse de acuerdo con 17 medidas o ejes de trabajo, que plantean básicamente que si el mundo no cambia la manera de producir y de consumir para el 2030, los recursos se van a acabar y necesitamos cambiar la manera en que producimos y consumimos. De esos objetivos hay dos. El número 5, que es igualdad de oportunidades, y el número 10, que es reducción de las desigualdades, que Mujeres a la Obra toma como eje de trabajo para, digamos, hacer todo lo que hacemos. Y esto siempre lo decimos porque planteamos de que, bueno, básicamente la diferencia entre Noe y una Iliana es que básicamente una Iliana que nace en Santa Rosa de Lima y una Iliana que nace en el centro, que básicamente vamos a ubicarnos en el plano de la ciudad. Para los que no conocen, Santa Rosa está de avenida Freire, aproximadamente de dos kilómetros para un lado, y el centro está exactamente de la misma avenida, dos kilómetros para el otro. Entonces, la diferencia entre una Iliana que nace en Santa Rosa y una Iliana que nace en el centro son las oportunidades que esa Iliana tiene. Entonces, nosotros dijimos como voluntarias, que también eso es importante decir, yo no trabajo sola, somos 15 personas que estamos atrás de todos los pormenores y para que las chicas tengan cursos de excelencia, como dice Noe. Queremos igualdad de oportunidades, queremos que cualquier mujer, o sea, no con esto decimos, bueno, a partir de mañana todas las mujeres tienen que empezar a trabajar en la obra, pero sí que todas las mujeres que deseen meterse en este ámbito laboral tengan la oportunidad. Tienen la posibilidad de hacerlo, creo. Entonces, para eso también es que decimos, y hace un año que lo venimos diciendo sin mucha repercusión, pero que necesitamos el apoyo del Estado para que esto sea una política de Estado. Es decir, esto es un tema que se está hablando a nivel internacional, no es Iliana Rossi la persona que lo está diciendo, el mundo está hablando de esto. Entonces, necesitamos también que haya leyes que permitan que estos grupos laborales mínimos se cumplan, en ámbitos laborales como la construcción. Es muy importante destacar que la provincia de Santa Fe, después de Capital y Gran Buenos Aires, es la provincia con más, hasta el año 2019 al menos, era la provincia con más presupuesto, y eso significa que muchas mujeres santafesinas a lo largo de toda la provincia y de la ciudad podrían estar en ese ámbito laboral que tantos millones y miles de pesos trabajan. Entonces, es un ámbito que no está explotado, son fuentes de trabajo que no están explotadas, y nosotros queremos que las mujeres de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y obvio, ojalá en algún momento sea de nuestro país, estemos en este rubro laboral, y podamos también, además de la parte profesional, en los oficios, tener un recurso económico que sustente a las familias. Se lanzó en las últimas horas, en provincia de Buenos Aires, entre el presidente Fernández y Kicillof, un plan interesante de contraprestación de planes sociales, digamos, para refacción de escuelas. Y el objetivo es llegar a las 1.500 escuelas refaccionadas. Lo van a hacer a través de cooperativas, por supuesto, y si no, por planes sociales, beneficiarios de planes sociales. ¿No te parece, digamos, que sería interesante conformar la primer cooperativa de mujeres de obra pública o de obras? Así es. De hecho, hace poco, nosotros recibimos una donación de la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, donde nos donó un importe de dinero para comprar herramientas, porque nosotros, obviamente, nuestro objetivo es que salga de Santa Fe la primer cooperativa, ya hay cooperativa de trabajo de mujeres, pero especializada y capacitada en este tema. Y esta donación que nos hace la vicegobernadora, obviamente que nos ayuda, porque el problema de la cooperativa de trabajo es cómo te haces del primer fondo para abastecerte de las herramientas. Para trabajar en obra necesitas herramientas de construcción. Entonces, a partir de este fondo, la idea es poder tener y equipar para que las chicas que deseen ser parte de una cooperativa de trabajo lo puedan hacer. Pero, digo, está bueno, no sé cuáles son los otros rubros, digamos, de esas cooperativas de mujeres, pero sería la primera en obra pública. Al menos sí, en obra pública sí. O obra, digamos, privada también, por supuesto, ¿no? La idea sería eso, la obra pública, sobre todo en municipios, se mueve mucho a través de cooperativas. Entonces, si nosotras podríamos emplear a las mujeres de nuestra ciudad y de nuestra provincia, sería un diferencial enorme, porque además estamos tocando un tema que es básicamente, se viene trabajando ese tiempo, que es empoderar a las mujeres en todos los ámbitos y permitirle la igualdad de oportunidades que tienen los hombres, ¿no? Lo que pasa es que en momentos de crisis, a ver, la cuestión de generar asociación entre distintas personas, y si no cooperativismo, termina siendo una herramienta fundamental para la inyección de dinero en el circuito, ¿no? Que haya plata en el bolsillo. Lo ideal sería, por supuesto, que sea mano de obra registrada, pero me parece que podría ser un puntapié inicial y que podrían marcar una tendencia a que muchas más mujeres quieran integrar, digamos, o esta cooperativa o quieran formar otra cooperativa. Así es. Y tienen que estar también al pie del cañón los funcionarios, porque si no es imposible. La burocracia te fagocita desde la municipalidad a la provincia y llegar a la INAE para que te pueda dar la habilitación como cooperativa, ¿no? También hay una realidad sociológica que nosotras hace unos meses quisimos lanzar la cooperativa de trabajo y la formamos, pero nos pasa que cuando hablamos con las chicas muchas de ellas no se reconocen como trabajadoras. Si bien saben hacer lo mismo que saben hacer los hombres en su casa, lo aplican. ¿Por qué? Pero no sienten como vergüenza o que les falta aprender un poco más como para estar, digamos, en una cooperativa de trabajo, al menos las que nosotras trabajamos en Santa Rosa. Eso nos lleva a decir, bueno, también hay que ayudar en esta parte de decir, vos podés, tenés todas las herramientas, tenés los conocimientos, podés estar al frente de una cuadrilla. De hecho, nos pasó cuando hicimos la bolsa de trabajo que también ampliamos la convocatoria a mujeres de la ciudad. Las chicas que estaban anotadas nos decían, mirá, yo siempre estuve bajo la dirección de un patrón. No sé si me animo a ser patrona porque básicamente en cooperativa son ellas mismas sus propias patronas. Entonces, como eso también nos llevó como equipo de decir, bueno, tenemos ciertas limitaciones por cuestiones técnicas para darles herramientas a las chicas y empoderarlas aún más. Pero es animarse. Sí, es animarse. Es espíritu, es animarse, nada más. Rápidamente, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que quieran comunicarse con Mujeres a la Hora? Nosotras nos manejamos siempre por las redes. Tenemos un Instagram que es Mujeres a la Hora Santa Fe, un Facebook. Siempre digo con el celular que está ahí es mi celular personal. Esto es un voluntariado, así que ahora hacemos todo a mucho pulmón. Y bueno, les esperamos y esperamos que el Estado, tanto provincial como municipal, ayude a esta convocatoria que puede cambiar la vida de muchas mujeres. Gracias por venir. Gracias a vos. Un gusto sostenerla. Gracias.